Yeah, this is Lamorak, man, Mr. Loco, con Colombia PTA, Z Producciones, BPM, The Beginning Connection, nigga. Checa el estilo, en lo que vivo, entre malandros, locos, malditos, hoy de la calle, tienen un falle con mi escenar, voy a toparles, manteca pucha, mi mente sucia, ando rimando hasta la Rusia, locos, malandros, cuentes, atracos, somos cabrones, que nos gafiamos, puras pandillas, calles, esquinas, toda la raza, rusa, mexica, soy mexicano, bien marihuana, ando con la ruta, con la ruta, con malandros. Y aquí hay cienos y gaios, cienos y gaios, escarote capital y vendiendo más rara, como una cosa en la barra en el mercado, poniéndose un barco en un devis, esperamos un nuevo versión. You doubted my integrity, yes I never doubted yours I'm about my business, homie, are you about yours? I'm everywhere you wanna go Places that you've never been Brother tracks that characteristics of Xenadra You wanna commit treason? Fuck it, behead him thin Cut his limbs off, stare at him Why I sever them? Cash mob is the regimen The X is where we reppin' men Massive men, strapped with tens Boatload of dividend Besok, мой друг Uже не так, как и было ранее Nынешняя жизнь За деградирующей стадии Единицы людей Стараются стяжить по сути Остальные утонули в виртуальной мутии Сошел с ума здесь, брат Пошел против брака Вдруг продался врагам Продав друга, как собаку Поколение идем По следам уродов А значит мы тонем, как старые пароходы I know you mad My dope boy fresh Just shitted on your swag I'm so far gone That I'm neck deep in my bag And not the Louie or the Gucci Talkin' G.I. or the Jansport Transport Count with money With a bunny gettin' face Face Yeah, she half flat She half white I call that zebra head Mike Rapport Fall back Watch the king play court Birds, they deliver like storks My team pitched enough rock We could've built the fort And ain't nobody hear me shit My whole life by foot Calm too But if you draw Then the violence I'm quick to resort Gotta approach Game flow All wings Like the tip of the port I'm on my high horse polo You watch the photo Colombia presente por el indecente De aquí hasta Rocio uniendo continente Latido latino Abre el camino Cerrando la puerta al malagradecido Rompiendo fronteras Jamás antes vista Tiene mi cúpula Sumando a la lista mundial Un legado mortal Que ni la misma muerte Podrá parar Cierto violento Entro dentro De un parametro honesto Y esto será perfecto Pues lo que siento No su puesto el amor Por el que protesto Sin magia grito presto Es sorprendido lo apuesto Naciones lecanas se unen Y atacan dominado del mundo El resto A szüvegeim feltördek Meg pezselnek És fertőznek Nemzetközi szintéren A köztudatba férgőznek Jónők velem flörtölnek Rossz lányok nekem Vettkőznek Akik velünk ellenkeznek Kihullanak Megtörnek Repreflexem Reprekelek A hip hop tölt fel élettel Meredek Tereprezere velek Ahová sosem érhetzel Ne fárasztényekkel Megalap tolan érveke Sosanovak A zéberonomáki Chéne le terziar Ibeke Aussi gênant Qu'un obstacle Oui je les gêne Malgré mes grosses claques délicates Oui je les saine Postichés partout Même là où tu traînes Même là où tu veux Même là où tu rêves Sournois J'mets ma voix au fourneau Pas de tournois J'les ai déjà mis K.O On ne vécu une fois Donc j'profite qu'il fasse Bon J'veux pas manquer Avant de finir Là Oh LK Au titre international J'ai au bye bye Get H J'suis fini le bye